Hola, ¿cómo están? Soy Marita nuevamente, visitándolos por acá. Bueno, hoy vengo a hacer mi análisis sobre lo que me transmiten los artistas otra vez por estos lugares y elegí algo que me sugirió muchísima gente. Vamos a ver una canción de Elvis, que yo amo Elvis. Miren. ¿Se ve? Divino, un muñequito que me regalaron. Alucinante. Así que la canción se llama Can't Hell Falling in Love, por la gran Diana Ankudinova. Así me la presentaron. Ay, tenés que reaccionar a Diana Ankudinova, a ver qué me provoca. ¿No es cierto? Yo soy de reaccionar a lo que me transmite. Vamos a ver la historia, cómo la cuenta. Yo quiero saber qué me cuenta el artista. Diana, yo soy una reactora de lo que me cuentan. Vamos a ver cómo me cuenta la historia de Diana. Así que bueno, allá vamos. Ay, qué nervioso. Ah, está al revés. Ah, no. A ver. Oh. Oh. Only who's rushing But I can't help Falling in love with you I can't help you It's a contralto That's it But a contralto Like impostor Like... Like with air Like with pain You can mix everything Eh... Yeah Los sabios dicen Que es mejor no enamorarse De tan jóvenes, ¿no? Pero ella no puede evitar enamorarse Entonces... Está sufriendo Y esa voz es genial para contar esto ¿No es cierto? No me la esperaba Porque yo, de hecho, canté esta canción Eh... Y Elvis, bueno, es otra versión Y la canta desde otro punto Y ella está cantándolo desde el dolor desgarrado Esa voz contralto me dejó sorprendida Realmente sorprendida De la profundidad Y pareciera hasta como que en vez de Cantar hacia afuera Cantara hacia adentro Cantara como con las notas Las notas aspiradas ¿No? Es mi percepción ¿No? Es mi percepción Cantara como con las notas Que con las notas Que con las notas En la novena En la novena altos, mujeres contra altos que mezzo-sopranos y sopranos. Entonces las canciones lucen con un poder un sentimiento y claro le dicen le dicen, los sabios le están diciendo que es hasta como imprudente enamorarse que como que va a sufrir pero ella no puede no puede, no puede, así que lo canta desde ese punto lo canta desde el dolor, desde el sufrimiento más profundo y por eso es que se escucha tan desgarrada y hasta diría oscura pero no oscura de oscuridad desde la oscuridad mala, sino desde la oscuridad del dolor, cuando uno se siente quebrado la oscuridad de la oscuridad la oscuridad no es Por ahí cambió todo el puente, el puente no es así de la canción y mandó esa vocalización como un grito subiendo una voz de cabeza terrible y es como un grito de no soporto más, mi interpretación es eso, esto es dolor absoluto y yo lo tengo que gritar, o sea, yo estoy enamorada igual y no me importa nada y es sufrimiento, pero bueno, ahora se elevó, ¿no es cierto? Se elevó, se elevó y la verdad que es, pareciera que cantan hasta dos personas, tiene una voz muy singular, una voz con aire, además de tener la voz impostada y la voz como trabajada desde una voz bostezo, ¿no? Como en posición de bostezo, ¿vieron? Cuando uno va a bostezar, que abre la garganta y tira la lengua para abajo, esa es la posición bostezo típica del Bel Canto. Pero, aparte, es como que la llena de aire y en vez de tirarla para afuera, que normalmente uno hace, que es proyectar la voz hacia afuera, ella parece que la aspira, como si quisiera, ahora está gritando, en este momento está gritando, está diciéndolo a gritos, pero como quisiera gritar hacia dentro mismo, se quisiera autoconvencer de lo que le pasa. Quiere seguir lo que le indican, seguir el consejo de los demás, pero no puede autoconvencerse de algo que no, porque los sentimientos son eso. Una maravilla. ¡Gracias! 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 Realmente, maravillosa. Maravillosa. el final con un agudo puro a ella no puede evitar enamorarse, se dedicó a enamorarse y punto, se decidió y a ella no lo metió para dentro lo dijo hacia afuera hacia arriba, con un agudo tremendo, con vibrato una maravilla una maravilla, la verdad nunca había visto una versión como esta se podría decir una versión muy dolorosa sé que suena raro o suena quizá mal pero es una versión oscura pero es una versión oscura desde el dolor ¿no es cierto? ella está peleada con ella misma para mí hasta que realmente dice bueno, lo que es es, o sea, yo no puedo evitar enamorarme y eso sí, punto y esa voz le vino fantástico realmente la voz de Contralto yo la aplaudo y bueno yo esta canción la canté en algún momento si quieren y no les molesta humildemente canto un pedacito aunque sea así mi versión que es justamente el lado contrario porque yo soy soprano así que a ver si puedo no les molesta no les molesta y no les molesta el ritmo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!